Volvemos a usted, violento robo allí en el microcentro, tres heridos, una mujer herida de bala. Está Javier Lozano en el lugar para contarnos. Javier. Hola Silvia, buenas tardes. Estamos con el móvil en la esquina de Suipacha y Marcelo Terriar. Hace aproximadamente 40 minutos, todo parece indicar que fue una salidera bancaria. A metros de esta esquina, en la vereda de enfrente, ustedes ven que está precintado por la policía. Hay rastros de sangre porque venían dos hombres que habían salido de un banco y aparentemente, según los testigos que nos han contado, venían dos motos con cuatro hombres, dos hombres en cada moto. Una típica salida bancaria, le arrebataron el maletín que llevaban estos dos hombres. Aparentemente, uno de ellos era el custodio de un hombre de unos 66 años, al cual lo golpearon la cabeza, le abrieron la cabeza y se escapó un tiro, de acuerdo a lo que nos dice gente cercana de acá en una pizzería que está en la esquina. Y una mujer que trabaja en Galerías Pacífico, una mujer de 42 años, una empleada de un local de Galerías Pacífico, que venía caminando acá por Suipacha, recibió el impacto de una bala perdida. Vino rápidamente el SAME, la llevó a un sanatorio, recibió un impacto en la tibia. Según nos han dicho, está fuera de peligro, compensada. Iba caminando por esta vereda hacia Galerías Pacífico y cuando estos motochorros estaban asaltando a este hombre acá enfrente, bueno, uno de los tiros le dio en la pierna a esta mujer de 42 años. Ustedes ven, está trabajando la policía federal en el lugar, levantando rastros. Hay solamente un círculo de una vaina servida donde impactó con esta mujer. Vemos rastros de sangre de la vereda. Una situación muy preocupante en pleno microcentro porteño, en la zona de Retiro. Repito, en la esquina de Marcelo T. de Alviar y Suipacha. Le arrebataron el maletín a un hombre que habría salido al banco. Venía acompañado por un custodio al cual le abrió la cabeza de un culatazo. También están los rastros de sangre enfrente. Así que una situación que ocurrió alrededor de las 14.30 horas, 14.40. Todavía la policía está en la zona. Sabemos que las dos motos fugaron por Marcelo T. de Alviar hacia la zona de la avenida 9 de Julio. Tras haber llevado el maletín. Había un poco de confusión porque acá a Mediacuara, sobre Suipacha, para el lado de Avenida Corrientes, vimos que había un hombre en el piso detenido por la policía. Pero es un hecho independiente que ocurrió simultáneamente. Habría intentado asaltar en un local. Ustedes ven que hay un... Bueno, seguramente ahora nuestra cámara lo va a tomar. A Mediacuara, de acá, hay un patrullero detenido a Mediacuara. Nosotros pensamos que se trataba del mismo hecho, pero nos dicen que no. Que era un hombre que había intentado robar algo menor en un local y, bueno, fue detenido. Pero no tiene nada que ver con este episodio ocurrido. Repito, 14.30, 14.40 en la esquina de Suipacha y Marcelo T. Una típica salida bancaria con un custodio herido en la cabeza de un culatazo. Le robaron el maletín al hombre que había salido al banco. Estos hombres que en principio serían dos motos de alta cilindrada, tipo enduro, con dos personas jóvenes que se fugaron con el maletín y ese disparo hirió a una mujer que no tenía nada que ver con el hecho. Dos cosas. Una, si hay una idea de qué cantidad de dinero se robaron. Y dos, me imagino que hay muchas cámaras allí en esa zona, ¿no? Como para identificar las motos o a los atacantes. Sí, estoy mirando acá en la esquina, a ver si hay, bueno, por lo menos acá en esta esquina no veo domos, pero sí, es una zona de microcentro donde hay monitoreo permanente. Acá a media cuarta está la avenida, a una cuarta está la avenida 9 de Julio, así que... Y acá a media cuarta está el edificio histórico del Episcopado, así que creemos que es una zona muy monitoreada, muy vigilada. No trascendido, Silvia, el monto de lo robado, sí, nos dijeron que fue una típica salidera. Enseguida volvemos.